Buenos días, aquí José Manuel Gómez desde La Penumbra para contarte los titulares de hoy sábado 20 de octubre de 2012. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Comenzamos con que las asociaciones judiciales ven inconstitucional y necesario prohibir que se grave a policías. Jueces de la democracia y Francisco de Vitoria tilden el anuncio de la reforma de la ley de seguridad ciudadana de oportunistas, según los jueces, podría dejar a los ciudadanos indefensos y pretenden prohibir la captación, tratamiento de difusión en Internet de imágenes de agentes en ejercicio de sus funciones. Todo esto se soluciona muy fácilmente, que los agentes, los policías actúen legalmente. Entonces no hagan abusos ni tortudas y no será necesario grabarlos y subirlos a la red. Y ahí se acaba todo. Punto. Se archiva el caso Lifeblood. Afectaba a altos cargos del PT y a la esposa del fiscal jefe a instancias de la Fiscalía. El juzgado de instrucción número 8 ha notificado este viernes el auto que archiva las diligencias abiertas en torno al caso Lifeblood, que investigaba supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para el suministro de material de hemodiálisis en el Servicio Canario de Salud. Está claro que para esta gentuza no hay nada sagrado. Así que sigamos con la corrupción. Un alcalde con coche oficial a 150 kilómetros por hora pasa la multa de 900 euros al ayuntamiento. El secretario general del PSOE de la Mojoneda y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Mojonedo, Francisco Navarro, ha registrado un documento con varias preguntas en el consistorio ante la resolución de alcaldía de fecha de 19 de septiembre, en la que aparece un apartado de abono de sanciones de tráfico por del impago de una multa del vehículo del primer edil de la localidad, en la que resuelve proceder al pago de 900 euros por este concepto al no haber identificado al conductor del vehículo. Así que, ¿qué hacía el alcalde a 150 kilómetros por hora o quien fuera? Y claro, pues venga, que paguen los ciudadanos, ¿no? Igual que pasa, pero esto tienen buenos ejemplos de la parte más alta. El presidente español, Rajoy, usa el avión oficial Falcón Pada y la cierre de la campaña gallega. Lo curioso es que Zapatero también lo utilizaba para viajar en campañas electorales y Rajoy lo criticaba cuando estaba en la oposición. Muy típico del PP-Soy. Es la alternancia de la época de Cánovas del Castillo de finales del siglo XIX. Sigamos con el señor Rajoy. Ya lleva 390 indultos. En lo que llevamos de 2012, el Consejo de Ministros ha aprobado vía real decreto unos 390 indultos. El gobierno de Zapatero, durante todo el año 2011, indultó a 300 personas. Ni unos ni otros padece poca cosa, pero lo que sí está claro es que Rajoy le gana la carrera a su antecesor antes de haber finiquitado el año. La medida levantó una enorme polva de edad entre jueces y ciudadanos. No solo porque el indulto masivo está prohibido explícitamente en la Constitución Española, sino por la relevancia de algunos nombres de los cientos de agraciados. En cuestiones de amiguitos, la Constitución Española es papel mojado, ya lo sabemos todos. Así que ya sabemos que si robas una barra de pan tendrás 50.000 años en la cárcel. Pero si eres amiguito de ellos, encima te darán bonus y te regalarán la fábrica de pan. Bien, las tijeras del gobierno no llegan al ejército. El gasto militar español dobla lo anunciado. Un informe recientemente ha difundido, recoge datos del presupuesto militar español con el objetivo de demostrar cómo el Ministerio de Defensa del país esconde anualmente partidas de otros ministerios más de la mitad del presupuesto electoral. Claro, juegan con las cuentas, hacen aparentar de que están recordando al ejército cuando en realidad no lo están haciendo. Y eso tiene mucha lógica, porque a ver quién los va a proteger de todo lo que están haciendo, ¿no? Sigamos pagando. La Unión de Consumidores Españoles advierte de que la luz subirá del 30 al 35% a partir de enero. El presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso, ha advertido este viernes de que la tarifa eléctrica subirá para la mayoría de los consumidores asturianos y españoles entre un 30% y un 35% a partir de enero del próximo año, por toda la eliminación de la tarifa del último recurso y la liberalización del sistema. Vaya, liberarnos resulta precios más baratos, ¿no? Bueno, pues ya sabemos, a preparar las candelas. Y los que valen coche se van a quedar también en casita, porque los precios de gasolina y gasóleo superan el récord histórico. Los precios de la gasolina y gasóleo se encuentran ya en muchas gasolineras de España por encima del máximo histórico. Y en el caso del primer combustible, superan ampliamente el umbral de los 1,5 euros por litro. Bien, la gente normal se queda en casita, pero los directivos de los bancos comprarán las fábricas de coches. Los directivos del Banco Malo podrán cobrar hasta 500.000 euros. El diseño del Banco Malo sigue en curso, o banco peor. El gobierno se afana en completar el equipo gestor que capetenará el vehículo y lo hace ofreciendo jugosas remuneraciones. Hasta un total de 500.000 euros recibirán los 7 directivos que se pongan al frente del Sadeb. Ya sabemos que también se dan amiguitos, así que no hace falta que sea luego una noticia. ¿Y así qué hace la gente normal en este panorama? Pues en España se suicidan 10 personas cada día, más muertes que en accidentes de tráfico. De los suicidios no se habla, los suicidios no se cuentan. En la facultad de periodismo les enseñaban que no son noticias, son tabú. Tabú, como recordáis, cuando el cáncer no era cáncer, sino una enfermedad maldita. Pues esta es la auténtica realidad de los ciudadanos. Pero no vale la pena realmente suicidarse. Quizás habría que ayudar a que se suicidan esos de la élite. Vamos a una parte internacional donde podemos descubrir por qué hay un pequeño conflicto. Una empresa británica empezará a extraer petróleo de las Malvinas en el 2017. La compañía británica de explotación Rockhopper, que opera en la zona de las Islas Malvinas, o FATLAN, según ellos, ha declarado que en el 2017 comenzaría a extraer petróleo en el archipiélago junto a la firma Premier Hoy. Así que ya nos damos cuenta de que el conflicto por las Malvinas no es una cuestión patriótica. Es una cuestión petrolera entre Argentina y el Reino Unido. Más conflictos o, quitando eufemismo, guerras y asesinatos por doquier. El conflicto sirio, un negocio que huele a sangre. La crisis siria se ha convertido en un verdadero negocio para los traficantes de armas. Para ellos el conflicto de este país a la vez no huele a sangre, sino a dinero. Esto es otra cosa tan obvia. Recordemos, por ejemplo, que para el principio, para que comenzara la Primera Guerra Mundial, antes de que empezara, las potencias europeas consultaron al mayor vendedor de armas para que les aconsejaran cuándo sería bueno empezar la guerra. Eso no lo sabe mucha gente, pero está en ciertos libros. Bueno, pues ante este panorama, que nos vengan las catástrofes. El monte Fuji a punto para provocar una catástrofe mundial. Un científico japonés ha advertido que el monte Fuji está a punto de una gran educción explosiva a gran escala que podría afectar a millones de personas y causar miles de millones de dólares de daños. Bueno, los millones de dólares, la verdad es que da igual, los millones de personas no. Pero, si no es el Fuji, tranquilos, ¿qué vienen los asteroides? Científicos rusos protegerán a la Tierra de tres asteroides que se aproximan. Científicos espaciales rusos están elaborando un proyecto para evitar la catástrofe que provocaría un posible choque del asteroide Apophis de casi 300 metros de diámetro con nuestro planeta. ¡Hala! Si no es un volcán, son asteroides y lo que se necesite. Lo importante es que estemos con pan. Así pues, sin abandonada del espacio, misteriosas piezas de plástico en la superficie de Marte asombran a los científicos. La Curiosity que fue enviada a Marte para hacer descubrimientos, el último es de un milímetro y se ha puesto extrañas ideas en la mente de los investigadores. ¿Fue esa pieza blanca que ha encontrado en la adena de Marte creada por los seres humanos? Hay muchos que cuentan de que podría ser posible. Y otros también dicen que Marte en realidad no es un planeta rojo, si que no la NASA está photoshopeando las fotos para aparentar que sea rojo, pero en realidad Marte no se distingue mucho de lo que es la Tierra. Bueno, pero esas son cosas que habrá que continuar investigando. Así pues, estos son los titulares de hoy, sábado 20 de octubre del 2012. Seguramente no son los más destacados ni los más importantes y lo más probable es que ni siquiera te los cuenten en las noticias de los desinformativos de televisión. Así que ya sabes lo que hay. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete para recibir las notificaciones de los próximos titulares. Te he hablado José Manuel Koch y espero que pese a todo pases un buen día. Que te vaya bien.